Buenas noches, bienvenidos a Hora de Reír. Jamás pensé que iba a terminar siendo conductor de televisión después de ser ventrilo. Increíble. ¿Por qué va a ser conductor? Porque me dijeron que los chicos están de vacaciones, los vamos a tener que reemplazar hasta que vuelvan. ¿En serio? Sí. ¿Y qué sé, Karim? ¿Qué pasó? ¿No era que estaban de vacaciones ustedes? No. No, ¿qué vacaciones? ¡Oh, me mandaron cualquiera! Él me dijo, él me dijo, vos me dijiste que te ibas de vacas. No, esperá, hola, bienvenido a Hora de Reír, sí, me encantó. ¿Pero qué haces esa casita? Que yo estoy dicho una vaca, te pueden haber dicho ahora, de vacaciones seguro que no. Pero de conductor no, a mí me dijeron que seguíamos, ¿no? Perdón, fue una confusión, fue una confusión. No, igual sos un artista, vos también, no te enojes. Gracias. Pero ya nos cambiamos, ya estamos como preparados, preparamos el programa. Fernando lo intenta. Lo que te puedo ofrecer, si querés, yo sé que vos estabas buscando algo para el cierre. Yo te lo quería proponer, como el cierre musical de Hora de Reír. ¿El cierre que se sube y se baja? No, no. No, vos subís al escenario y después en algún momento tenés que bajar. Después sí, claro, si querés bajás. Escúchame, hagamos esto. ¿Le das a Marito una prueba para ver si acepta mi propuesta de decir, Karim Araujo, cierra Hora de Reír y es el punto fuerte, cúlmine? ¿Sí? ¿Cómo no? Más que el punto es la bolita, porque está gordo. Chicos, chicos, no compitan, estamos en tele, ¿viste? Sí. Ah, no es una cosita musical, como lo que... ¿Querés que te haga una imitación? No estaría mal. Una imitación. Ah, estamos, una imitación. ¿A quién vas a imitar? ¿A quién? A ver, tirame una idea, ¿a quién puedo imitar? A esa me gusta, esa me gusta. Ah, sí. Te pido de rodillas, luna no te baches, alúmbrale la noche, a ese corazón desilusionado, a veces maltratado, no te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, te cazaré. Están con el viento. Dice que era buenísimo. Se lo recuelquen todo. Chicos, no hay que hacer más nada. Y me cuelquen loco. Son el cierre de Hora de Reír, Karim Araujo. Sí, señor. Ustedes van a tener que esperar para ver el cierre de Hora de Reír con Karim Araujo, pero nosotros tenemos más programas, así que Fer, ¿me haces una...? ¿Qué haces con una chica? Se acarameló, se acarameló. Escuchó el lento, Romeo Santos, Enrique Iglesias. Fernando, Crisi. Sí. ¿Quiere hacer hablar el maniquí? Sí. En el tel del dedo atrás, como en ese naní. Karim, chicos, tienen que ir a Camarines a prepararse para hacer el gran cierre. No, y tenemos que ir a buscar Elizabeth también, que todavía no llegó, pero me dijeron que ya está en la puerta del canal, que ya... Perfecto. Hay tiempo para esperarla, porque tenemos un montón de cosas, así que Fernando se lleva a Karim Araujo para nuestro cierre de Hora de Reír y yo le propongo a Marito, como siempre, que salgo a la calle, que voy a hacer. No me puede faltar, no puede faltar en este programa el humor de la calle, el humor que vos nos traes desde la calle. Carolina te encuentra en algún barrio, por ahí, qué sé yo, en el cuyo. Donde quieras, ¿eh? Yo te voy a buscar, vos me decís, por las redes sociales que tenemos, quiero que vengas a Parque Saavedra, Morón, Luján, yo voy. Si hay humoristas, si hay argentinos con ganas de contar chistes, ustedes saben que voy. ¿Qué pasa en mi barrio? ¿Qué pasa en Caballito? Que todavía no llamaste para decir, nosotros desde Caballito también somos graciosos. Bueno, vamos a una placita ahí, al Parque Rivadavia, por ahí, qué sé yo, y por ahí, ahí en la Jordano Bruno, cerca de la estación Caballito, ponemos el micrófono de hora de reír y pasa algo como esto. ¿Puedo comenzar? Camarero, camarero, hay una mosca en mi sopa. Y por el precio del menú, ¿qué esperaba? ¿Un avioncito? En pleno acto sexual, le dice la viejita al marido, mi amor, vibras mucho. Un hombre pasa por la calle y detiene a una mujer y le pregunta. ¿Ve a algún policía? No, no había ninguno. Ah, bueno, entonces deme todo. En pleno acto sexual, le dice la abuelita, le dice al abuelo, mi amor, parece que es un teléfono celular. ¿Por qué, mi amor, vibro mucho? No, porque cuando entras al túnel se te cae la señal. ¿Por qué el león es amarillo, grande y peludo? Porque si fuese chiquito, verde, pelado, sería un sapo. ¿Sabía de qué se murió la mamá de Kung Fu Panda? De Kung Fu Kiti Biti. Mamá, mamá, en el colegio nadie quiere hablar conmigo. Mamá, mamá, no te vayas. De Kung Fu Kiti Biti. Mamá, mamá, encontré una cucaracha lesbiana. ¿Cómo sabés que es lesbiana? Porque salió del placar. La plata no hace... No, pará que no era así, no era. Y bueno, la plata no da felicidad, pero prefiero llorar en un Ferrari. ¿Sabés por qué los franceses comen calamelo? Hay tres monos en un árbol y hay una escalera. Bajan dos monos por la escalera y se la llevan a esa misma escalera. Y queda uno atrapado en el árbol. ¿Cómo baja el mono que quedó atrapado? Re caliente. Vamos de vuelta. ¿Le gustan comer caracoles? ¿Sabés por qué los franceses les gustan comer caracoles? Porque no les gusta la comida rápida. Comen caracoles, ah. No sé qué dije. Me hacen reír la primera vez, la segunda. Bueno, ¿te gustó el cierre? Por supuesto, me encanta. Me encanta que se tienten. Karim quedó. Karim quedó, pero a full. Ustedes van a tener que esperar. Yo me tengo que ir a cambiar para hacer la gran apertura. Yo también. Te dejo solo un ratito. Las mujeres tardamos más en cambiarnos. Sí, 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 vos ando tranquila. Yo me ocupo de todo que regla la cal. No te vas, no te vas. ¿Qué pasó? No te vas, quedate un ratito conmigo. Me quedo, me quedo. Lo que pasa es que siempre me traes cosas que son... No, vos sabés que me iba a quedar solo con el mariquista. La pasamos muy bien. Vi onda. Vi que había como una linda energía. Sí, sí, sí. Sí, te traje... Esto yo te dije, tengo un par de amigos que quieren hacer y elaborar en tele y yo los estoy patrocinando. Me parece bien. Si son buenos y tienen algo profesional, todo bien. Bueno, tengo una animadora para chicos con un muñeco que anda muy bien. Muy bien, viste, que los chicos les encantan. Todavía vienen vacaciones de invierno, viste, se ponen... Vos mirala. Hacen cosas increíbles. Vos no sabés las cosas que hacen. Malabares. No, 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 no sabés las cosas. Mirá, vos mirala. Vos mirala está buena. Está buena. Lo bueno es que ya tenés con el carrito que tenés donde llevar al hospital, viste. O sea, la cargas ahí y la llevas directamente, está bueno, ¿no? Y además, otra cosa buena es que tenés el muñeco que de última lo podés rajar porque mentés otro dentro. Dijime, no es un abo, chabón, ¿no? Esa es la típica de producción que usamos este carrito que ya, pero lo probaron. Sí, sí, anda perfecto. Si era un juego, perdió. Seguro. Perdió masa encefálica, digo, cuando yo lo aviso. Bueno, bueno, no nos duran así. Ok, noteros. Noteros puede ser. Noteros siempre garpa, está bueno. Tengo dos noteros que tienen algunos problemitas con la gente en la calle, pero yo les creo que les pongo otro. ¿Les darás una oportunidad? Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Ahí está. Acabo que está hablando de la inseguridad, ¿no? Porque la vieja le quería robar cámaras. Pero es una señora grande. Y acá, vos fijate que... No. Hizo... Vos se me hizo acordar a los periodistas deportivos por los que habló al pedo, ¿no? O sea, me parece que tienen que ver con eso, ¿no? Este... Así todo, así todo, el del micrófono que ese... El del micrófono es todo. Dijo cosas mucho más interesantes que ya iba a la torre. Así todo, ¿no? Sí, sí, sí. Igual el micrófono hay que tirarlo. Ese quedó. Sí, sí, sí. No imagínate la notera después llevándose micrófones a la boca que queda en la esponja, ¿viste? No, no, no. Comió asado. No, no, no. ¿No tenés algo más? Tengo el último. A ver. Tengo una conductora. Bien. ¿Qué hace de todo? Va y la canta, se mueve muy bien. Bueno, podemos proponer en el canal a ver si hay un espacio para ella, si es realmente buena. Vos fijate, vos fijate que la mina con mucha apertura. A ver. No sé si levantaron el rating, pero lo que les costó levantarla a ella fue tremendo, ¿no? Pero qué necesidad había de hacer eso con... ¡No! Yo la admiro. A mí me decía, tengo que hacer eso, me tenía que cortar el medio con una tijera de pollo. Le duele de verlo. Sí, vos sabés que la llamaron los compañeros de trabajo, la llamaron a ver si estaba bien, los amigos para ver si necesitaban algo y el marido la llamó para que vuelva a casa, quería que la haga eso. No, también. ¿Ya que está? Te he pedido cosas mucho más fáciles y no las hiciste, leí con el marido y mirá esto. Ahora, yo no entiendo, ¿no? Como la plasticidad se malentiende, ¿viste? La plasticidad en cámara era otra cosa, pero se ve que esta chica entendió con los taquitos. No, mirá, por ahora no. Igual el programa de hoy está completito. Viene Leandro y Bunet, viene Flor de Felice, lo tenemos a Karim para el cierre. Así que, lo único, me voy a cambiar. Yo lo único que te digo es que no está mal, pero hoy no. Hoy no. ¿Me puedo llevar a Madrid? Sí, sí, sí. Ya tenés onda, llévala. Sí, sí, sí. El nuevo baile de Hora de Reír. Ustedes tienen que hacerlo ahora en los boliches. Sabemos que después de Hora de Reír les quedan unas ganas de salir, de estar de fiesta. Porque, dígame ustedes que están acá. Te sube la risa, ¿viste? ¿No tienen ganas de reírse un montón? Yo sabía. Por eso, si querés venir acá y divertirte, como los vas a ver divertirse a ellos, podés escribirnos un mail, horadereír, arroba canal9.com.ar. Y venís ahí. Hashtag, Hora de Reír me la sube. Bueno, no, pará, dejame pensar un cachito el hashtag. Lo voy a pensar mejor, lo voy a pensar mejor. Está bien, no, mala mía. Hora de Reír me repone arriba. Bueno, también. Hora de Reír me hace reír. Sí. Nos desumos con repetición. La reír está bueno. Hagamos esto. Dejemos de dar vueltas y vamos a reírnos de verdad. Porque ya tenemos al primer humorista listo para subir al escenario. Está justamente ahí a pasitos, ¿o no, Marito? Está muy cerca. Lo vamos a presentar. ¿Lo querés presentar? ¿Vos lo presento yo? Ay, no sé. ¿Lo digo o no lo digo? Preséntalos, a ver. Sí, bueno, mirá. Escuchá como... Mirá, porque yo te hice un curso de presentación, una cosa de locos. Chicos, ustedes acá en el estudio, ¿querés estar acá? Hora de Reír, arroba, canal 9, punto com, punto ar. Nos escribís y te venís y ves un programa bárbaro y ves humoristas de la... Los mejores de Buenos Aires. Sacate una foto. Subila a Instagram y mostranos tu cara antes y después de Hora de Reír. Estoy segura va a tener una sonrisa así, así como... Así. Porque ya en el escenario se viene Leandro y Gunet. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Vamos, la gente con las palmas! ¡Cuántas las guras! ¡Cuántas las guachas se van para abajo! ¿Cómo está la gente? ¿Bien? Ah, qué loco ¿No les pasa que con la musiquita cuando está sonando Van a un lugar donde hay música, viste Una fiesta, un boliche Un lugar donde hay música, así no me hagan pensar mucho Que vos llegás, ¿no? Está la musiquita sonando, viste Y vos empezás a bailar, ¿no? Porque la música, te penetra, ¿no? Se empezó a bailar Y en un momento Empezás a perder percepción De lo que los demás ven de vos, viste Vos bailás y pensás Qué bien que bailo, la puta madre, ¿no? Mirá lo que hago, mirá Pero en un momento te cae una ficha, ¿no? Y pensás Se la estoy poniendo al aire hace media hora, boludo El otro día descubrí algo en un boliche Chicas presentes, tomen nota Esto les va a servir Cómo darse cuenta cuando un chabón está caliente en un boliche Escuchá, van a bailar en un boliche ¿Vieron que las mujeres bailan en ronda? ¿Vieron eso? Bien Viste que vos entras, las chicas están siempre ronditas ellas Están siempre como Como el concepto que nos quieren dar es Somos impenetrables Y de repente, chicas, ven que se acerca un tipo en la ronda, ¿no? Primer tip para darse cuenta El primero Ese chabón siempre tiene un vaso en la mano Siempre El tipo camina así, ¿viste? Y se muerde el labio Y empieza a hacer esto, ¿viste? Cuando empieza con eso, agarra la cartera y corre, ¿eh? Te quedás cinco minutos ahí, te olfatea el pelo el chabón, ¿viste? ¿Por qué leemos pelo, chicos? Ok, soy el único, perdón Ah, gente, estoy contento de estar acá de nuevo, no he de reír La verdad que agradezco mucho la invitación En este año que pasó, de la última vez que vine Pensé mucho que quiero ser para mi vida Ya lo decidí Quiero ser multimillonario ¿Les gusta la plata? Ah, mirá cómo responden todos Nos encanta la plata Uno piensa en plata y es como Ah, dinero A mí me encanta la plata, ¿no? Yo si tuviese mucha plata No haría lo mismo que un tipo común que tiene plata Haría otras cosas, no sé Tendría una pileta en el fondo de mi casa Llena de dólares Tipo 8, cuando baja el sol Me voy ahí, me meto en la pileta Me paso los billetes por el cuerpo Tipo, mmm, George Washington, ¿no? Jamás tendría una pileta con pesos argentinos No, nadie quiere pasarse a Julio Argentino Roca por el cuerpo, ¿no? Salí, Julio, está re devaluado, ¿viste? Si tuviese mucha plata, gente Me pondría una empresa offshore en Panamá No sé qué es, pero me encanta el nombre Haría que mi empresa offshore Contrata a todos los jefes que tuve en mi vida A todos Les pague el doble de lo que ganan ahora Eso y los chabones van a agarrar Los conozco, son ratas Van a hacer como, ah, dinero, sí Entonces se van a ir a trabajar a Panamá Con sus familias, ¿no? Sus esposas van a empezar a hacer spinning Porque está de moda Los pibes van a arrancar el colegio Y cuando estén todos en confianza Los echo a todos A ver qué haces en Panamá, ¿no? Gracias Ah, gente Estuve teniendo fantasías muy feas con mi jefe Esto hasta me da un poco de vergüenza Contarlo en tele, pero La última que tuve es Hacerle popó en la boca Pero no cualquier día Un día que coma choclo Si tuviese mucha plata, gente ¿Saben qué? Me pondría Una canchita de Fútbol 5 ¿Les gusta el Fútbol 5? ¿No les pasa esto que a veces vas a jugar Con tus amigos viejos, gordos, viste? Vos vas a jugar Y de repente un día estás inspirado, ¿no? Y tirás magia, ¿no? Pisás ahí, tirás un caño Te cambiás, tirás a uno Pum, le pegás La clavas en el ángulo Decís, qué golazo que hice Pero cuando se lo querés contar a alguien Como que no te cree Porque no lo vio, ¿no? Y porque no sos Messi Es como, mmm Entonces Yo me pondría mi propia canchita de Fútbol 5 Que tendría cámaras ¿No? Entonces cuando vos terminás el partido Te damos el DVD Es un éxito Después hacemos compilados Se va a llamar La cancha de tu hermana Buenas noches Muchas gracias, gente No está mal el nombre Bueno, sí Es un poco fuerte Leandro Higo Unet Estuvo en Hora de Reír Lo buscas en las redes sociales Lo invitás a Juanufulbito5 Y él te graba el DVD Porque yo no le creo que haya hecho goles Y esas cosas Pero vino Y la verdad es que tiene onda Va a volver a venir Y si vos lo pedís Sobre todo Mucho antes No que pase un año, Marito No, por supuesto Y si querés Que venga un comediante Que nosotros todavía no conocimos Y vos ya lo viste en un teatro Y decís Este flaco tiene que estar en la tele Proponelo Proponelo A nuestras redes sociales Como te dijo Caro O a nuestro mail HoraDeReír Arroba Canal9.com.ar Que seguramente Va a estar acá Como nuestra próxima comediante Exactamente Ella ya llegó Está lista para subirse al escenario Está divina diosa Y trajo un montón de humor Así que No demoremos Hagámoslo rápido Flor di Felice En Hora de Reír Buenas noches ¿Cómo andan? Buenas noches ¿Todo bien? ¿Qué tal? Mi nombre es Florencia Chicos, tengo 30 Y yo sé que no parezco Como que doy un poco más chica Pero no, los tengo Igual tranqui Que los cumplí hace poco Por tercer año consecutivo Sí Y es raro llegar a los 30 Es raro Es raro Y es confuso Porque por ejemplo Yo todavía no decidí Qué quiero ser Cuando sea grande Bueno, igual estoy segura De lo que no voy a ser Alta Sí Porque llegar a los 30 Es raro y es confuso Hay cosas que se van modificando Una de ellas, chicos Son los gustos Los gustos van cambiando Y es que cuando yo tenía 18 19 años A mí me gustaba, qué sé yo Con mis primeros sueldos Comprarme ropa CDs de música Ya a los 30 Llegar a los 30 Y es confuso Porque las mujeres A medida que vamos creciendo Más grande Es la cartera A los 20 las mujeres Solamente llevamos lo necesario Que es llaves Billetera Y celular con crédito Para llamar a tu ex borracha A las 5 de la mañana A los 30 no A los 30 la cartera Pasa a tener vida propia Llaves Billetera Celular Cargador de celular Cargador portátil de celular Maquillaje desmaquillante Sevillitas Una barrita de cereal Ibuprofeno Alplax Una petaca de whisky Un tampón usado Que me dio vergüenza Tirarlo en la casa de mi suegra Y si sigo escarbando Probablemente lo encuentre Aya Brand jugando al golf Con Julio López Es raro Es raro Pero lo que más me di cuenta De que cambia chicos A los 30 Saben que es El cuerpo El cuerpo ya no responde De la misma forma Y es que cuando yo tenía 20 Y salía a bailar Me tomaba un vodka puro Cuatro tequilas al hilo Y los culitos de los vasos Que quedaban en las barras Y al otro día Mi estómago estaba listo Para un pulpo a la gallega Yo hoy salgo Hoy salgo Y me tomo dos vasitos de Fernet Y al otro día Necesito un reliberante sublingual Un ibuprofeno 600 Y si me van a dar algo de comer Que es un arrocito blanco Con mucho queso Para parar de cagarme encima Pero bueno No todo es malo No todo es malo Y algo que yo quiero compartir Con ustedes Quiero compartir con la gente Me siento en confianza Chicos yo el año pasado Bajé 22 kilos Había más gordas Sí chicos Estaba todo en el culo Las tetas jamás crecieron Sí Y no hice nada raro Yo lo único que hice fue Dejar las harinas Que yo descubrí Que las harinas son adictivas Y lo descubrí Cuando a las dos semanas De estar a dieta Me dio como una especie De síndrome De abstinencia de harinas Y quise robar una pizzería Dame todo Dame todo Tranquila flaca Tranquila flaca Llévate la caja Llévate la plata Yo no quiero la plata Yo quiero esa fugaceta rellena Que tenés en el horno Ese paquete de harina Cuatro ceros Pero bueno Yo descubrí Gracias a esta dieta Que el problema No es hacer dieta Como eso es fácil Sí Hacer dieta es fácil Yo por ejemplo Llevaba mis tuppers Llenos de ensalada A todos los cumpleaños familiares Llenos de ensalada Y los llevaba Con dignidad y orgullo Dignidad y orgullo Que perdían la puerta Antes de entrar Cuando la vi a mi cuñada Que comiendo de todo Parecía la muñeca babia Y yo comiendo solo ensalada Parecía el dinosaurio Barney Claro Y ahí descubrí Que el problema No es hacer dieta El problema ¿Saben cuál es? Mantenerse Porque el gordo Te viene de fábrica De base Nace Viene del útero materno Con solo dos estados alimenticios En la cabeza Que son La dieta Y el desbarranco Cuando yo hablo chicos De desbarranco Hablo de pegarme la lapera En serio Desbarranco no es Me tomé un heladito Una tarde calurosa A la placita del barrio No, no Eso no es desbarranco Desbarranco es arrancar mi día Desayunando un café con leche Con una hamburguesa completa Con panceta Cheddar Dulce de leche Y mermelada de frutos rojos Eso sí chicos La mermelada tiene que ser light En bajan calorías Sí, sí Porque es algo que es el gordo El gordo es incoherente El gordo se te clava Un submarino Del tamaño De un avión jumbo Triple 7 Le mete 18 tabletas De chocolate Pero le pone edulcorante Porque se está cuidando O es tevia si viven en el barrio de Palermo Gente, muchísimas gracias Flor di Felice Me hace reír un montón Ponerle onda a la dieta Eso es algo que está bueno No sé si sin harina Sin algo Pero la fugaceta Me tentó más que nada No, no Ahí no puedo Es imposible Hemos arruinado 18 dietas Sí Y no nos importa Porque nosotros hacemos reír Y eso trabaja los abdominales ¿Ustedes salen de acá Todos los que vinieron? Quemaron 200 calorías Así nomás te lo digo 200 calorías Y todos los 200 pesos Que tienen que dejar Para venir Yo tengo una leve preocupación Claro que quiero compartir Con vos y con todos Los que están acá presentes ¿Qué? De A2 Nos quisieron afanar La conducción del programa Sí Ahora Vienen de A3 Y entonces Vos decís que 3 por 1 3 por 2 O sea ¿Estamos complicados? Sí Bueno, hagamos esto Lo proponemos para el cierre Hora de reír Ustedes ya lo conocieron Cuando nos quiso afanar Eso de la conducción Pero No creo que lo dejemos Porque el talento Lo tiene él Y no es lo que tenemos nosotros Así que que suba Al escenario El trío Liderado por el señor Karim Araujo Muchísimas gracias Bueno ¿Qué te parece Si hacemos una cosa Los tres juntos, no? Bueno, cómo no ¿Te gusta la comedia musical? Bueno, me encanta La comedia musical Bueno, mira Vamos a hacer entonces El tema de la maldita noche Me parece una buena idea Pero Corja Gore Es clícale a la gente Porque no entiende Sí Sí, sí Clica Pues no van a entender nada Hace muchos años Nosotros estuvimos a punto De formar parte De una comedia musical La comedia musical No se llevó a cabo Pero uno de los temas Que debíamos hacer Nos quedó como rutina humorística Así que lo podríamos cantar acá Bueno, cómo no Mira, fíjate Esta comedia está protagonizada Por un padre, una madre y un hijo Así que tenemos que distribuir los roles Y no hay mucho que acasar La negra es la única anguina Ella tiene que hacer de madre Bueno, entonces yo hago de hijo Y vos haces de padre Bueno, dale Les voy a pedir que presten Mucha atención a la letra Porque a medida que vamos cantando Les vamos a ir contando una historia Es la historia de un gravísimo Dilema familiar Un terrible problema Entre un padre, una madre y un hijo Se llama maldita noche Y espero que les guste esta historia Que les vamos a cantar Música maestro Acordate, vos sos mi papá Vos sos mi mamá Yo soy el hijo de ustedes dos Ok, mi amor, no hay problema Después de un largo noviazgo De casi dos años El día llegó De presentarle a mis padres Mi futura suegra Madre de mi amor Vino a cenar a mi casa Y pusimos empeño En atenderla bien Pero notaba en mi padre Una extraña conducta Al ver a esa mujer Algo había hecho sin comprender También mi futura suegra Se notaba extraña Con un malestar Al otro día mi padre Una triste noticia Una triste noticia Me debía dar Esa mujer fue mi amante Hace muchos años Y la enguaracé No quiso que ni haga cargo Porque era casado Y la abandoné No la he visto Hasta el día de ayer Y por la edad de tu novia No me quedan dudas Que mi hija es Pues era el mismo momento En el que con su madre Nos solíamos ver Hijo no puedes casarte Porque ella es mi hija Tan bien como tú Ella es tu medio hermana No pueden unirse Hay sangre en común Es mi hija Tan bien como tú Lo que decía mi padre Minutos más tarde Pude confirmar Cuando llamé a esa señora Dijo que mi padre Decía la verdad Estaba tan angustiado Con mucha impotencia Sin saber qué hacer Mi novia era mi hermana O mi medio hermana Me cuesta entender Yo la amaba Y no sabía qué hacer Me estaba ahogando de a poco En mi propio llanto Me quería matar Y con sorpresa mi madre Se vino a mi lado Para conversar Debo decirte Hijo mío Que he sido engañada Y lo debo aceptar Y aunque pasaron los años No pude olvidar Esa infidelidad Pero yo algo te debo contar Cuando tu padre salía Con esa mujer No le hice saber Que yo tenía otro amante Y ese fue el hombre Que engendró tu ser Puedes casarte tranquilo La chica que amas Tu hermana no es Es hija de mi marido Y ya sabes que tú No eres hijo de él Esa chica Tu hermana no es Me entristecí Me entristecí por un lado Me alegre por otro Qué difícil fue Mi padre No era mi padre Y a la mujer que amo Pude retener Como que no Un par de años después De que yo abandonara A la madre de tu amor Suque con unos amigos Que ya había tenido Un solo hijo varón Como varón Es un traguete Tu novia es un maricón Ahora estoy más confundido Más enloquecido No sé qué va a pasar Maldita sea esa noche Que traje a mi suegra A mi casa a cenar Muy bueno Muy bueno Karim Araujo Pasó por Hora de Reír Nosotros tuvimos tanto humor Que estamos apuradísimos Para irnos a un corte Anda al baño Lávate los dientes Y volvé Porque ya vuelve Hora de Reír Me encanta la onda que tiene Ya volvimos Le dijimos que era cortito Lo que tenemos Es un montón de humor Y ustedes saben Que hay un nuevo escenario Para el humor Claro que sí Lo llamamos humor en las redes Son los humoristas Que suelen subir al escenario De Reír O tal vez que todavía No han llegado Pero que encontraron Un momentito Para hacer un chiste Y publicarlo en sus redes sociales Mirá por ejemplo A Pippa Barbato Che Juanvi Te agarraste en cuarto grado Te presté plata Para que te cumples Un alfajor Sí, puede ser 25 centavos eran No me lo debo ¿Viste? ¿Qué? ¿Lo doy ahora? Sí, bueno Lo que pasa es Saqué la cuenta Con el tema de la inflación Ahora son 5 mil pesos Creemos que seas El padrino de Nina ¿En serio? Sí Qué lindo Gracias La que sí necesitamos Que nos des 5 mil pesos Por el tema de los trámites La burocracia Lo necesito Ahora mismo Hacen yo el padrino Lo van a tener Es un mambo Pero eso ya puede ser Para que sea el trámite Dame toda la plata Dame toda la plata Dale ¿Qué pifas? ¿Qué pifas? ¿Estás filmando mi video? No, ¿qué video? Te estoy robando Dale, dale Dame la plata Dale, damele igual Damele igual ¿Qué no vas a tener? Dale Si puede tener fecha Ya en la plata Pero no reservo nadie No hay Se va a llenar Se va a llenar Listo Pero quedate Porque ya volvemos Con más Hora de Reír Volvimos, Karol Me encantó Me encantó El programa de hoy Así que si querés verlo de vuelta Ustedes saben En nuestro YouTube El programa entero Y nuestras redes sociales Sirven para acercarte A los humoristas Están acá Y pueden estar en tu casa Te usan el baño Comen algo en la heladera Pero te hacen un show Te hacen reír Así que aprovecha siempre Porque acá viene Talento para repartir Genuino Del bueno De lo mejor que podés encontrar En Buenos Aires Siempre en el escenario De Hora de Reír Y como Karol te dijo Hay 110 programas En nuestro canal de YouTube Para que veas Con este que vamos a subir Ya prontito Apenas esté emitido al aire Así que nos encontrás Por todos lados Y si querés que vayamos A tu barrio Que Karol vaya a tu barrio Con la cámara De Hora de Reír Para hacer humor al paso Pedinos también A HoraDeReír ArrobaCanal9.com.ar Que vayamos a tu barrio Y ahí vamos a estar seguramente Quiero agradecer A Fernando Crisi Como siempre Que nos acompaña Y que intenta Y está laburando Es re buen humorista Pero todavía no encontró Lugares para Hora de Reír Porque somos malos A Damian y a Bárbara Que están en la producción A Damian Schuchman A Barbie Que tiene un rubio divino Ustedes deberían buscar Las redes sociales Y a los que son El talento de Hora de Reír Por supuesto Están en el escenario Y están para hacer La gran desfile Estuvo Leandro y Gournett Flor B. Felice Nos trajo su humor también Y el trío Liderado por Karim Araujo Excelente Karim Nos sorprendió a todos al final Flor de sorpresa Tenía la novia de Karim Así que Nosotros Nos tenemos que ir Hasta la próxima semana Te quiero mandar un beso Muy grande Al señor Sergio Balsa Sí Que estuvo con nosotros Un tiempo Lamentablemente ¿Qué? Sigue con nosotros Bueno Sergio Si querés ir yendo Gracias a ustedes Gracias a Marito de Candia Y al público Que vino Porque siempre nos hace el aguante A nosotros A los humoristas Gracias a Sergio Que nos coordina El piso como nadie Y a vos te digo Que nos encontramos La semana que viene Cuando haya otra Hora de Reír ¡Gracias! 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 ¡Gracias!